Más de una docena de expandilleros cambiaron la violencia callejera por un trabajo digno en la panadería municipal del distrito de Nuevo Chimbote. Ellos ahora elaboran panetones cuyas ganancias serán destinadas a los niños más pobres durante las fiestas navideñas. Yo a veces paraba así, en la calle así jugando, salía, a veces paraba en mi casa, a veces trabajaba, pero ahora con la oportunidad que nos ha dado, bueno, puedo venir acá todos los días y ya no perder mi tiempo. La ejemplar acción es obra del alcalde Valentín Fernández, quien reclutó y capacitó a los jóvenes en el oficio de la panificación. El único fin es un fin social, no solamente a través del trabajo directo que participan 15 jóvenes por turno en la panadería municipal de Nuevo Chimbote, sino que también a través del panetón en Tigrío, cada panetón es una sonrisa para un niño pobre de nuestra localidad. El grupo se ha propuesto vender más de 40.000 panetones para generar fuentes de trabajo y rescatar más jóvenes del mundo del pandillaje.